Hola a todos, soy Frank Quesada, francov15 en Twitter y os voy a enseñar en este taller a aprender a gamificar o aprender los elementos básicos de una gamificación a través de las herramientas de Yesuite. Vamos a meternos de lleno ya en el taller. Ahí tenéis mi Twitter porque si alguien me quiere seguir, porque es el lugar donde siempre comparto todo lo que hago, sobre todo para seguir aprendiendo, para recibir feedback, para buscar inspiración. Yo creo que el Twitter es una herramienta esencial hoy en día en el desarrollo de un maestro. Y nada, contaros un poquito más de mí. ¿Quién soy? Pues soy profe, soy tutor en un sexto de primaria en el Centro Safa San Luis Gonzaga en el puerto de Santa María. Certificador de Google, nivel 2 y actualmente trabajando para el trainer. Espero que al final de año o en la entrada del siguiente me den una buena noticia. Y luego embajador de muchas herramientas, sobre todo las herramientas que utilizo en mi aula. Genial y ClassDojo son dos de las principales que vamos a ver en este taller, además de todas las de Google. Pues también trabajo con Flipit Primary App, con el tema de los vídeos que me viene muy bien para trabajar la metodología Flip Classroom, además de la gamificación, Spatial Coach y New Educator. Vale, también trabajo en esa organización, además del que es como esta, ¿no? Pero bueno, sobre todo, ¿qué dicen que soy sobre todo? Un gran entrenador Pokémon. Eso dicen, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo un montón de medallas, la verdad que tengo un montón de medallas y un entrenador que tiene un montón de medallas, pues un gran entrenador, ¿no? Pero el problema está que me falta una. Y eso es lo que vengo a plantear aquí en el taller. Necesito vuestra ayuda. Me han dicho desde el mundo Pokémon que si no la consigo, no puedo seguir avanzando, que necesito esa medalla y una medalla colaborativa. Entonces, necesito que me echéis un cable. Pero claro, me estaréis diciendo, este tío en la que lleva, ya me está metiendo en un fregado y no sé de qué me está hablando. Pues bueno, os voy a contar quién es este personaje que a mí me metió en este lío. Es azul, que a mí me ha metido en toda esta aventura y él dice que es un entrenador fuerte donde lo haya. Al igual que ya os estoy enseñando este vídeo, este vídeo lo han visto mis alumnos. Y este vídeo lo vais a ver vosotros, porque habla generalmente de lo que es el mundo Pokémon. Os lo pongo aquí en un segundín. El sonidito no va. Habio problemas técnicos con el sonido de la presentación. Pero bueno, es una presentación donde nos habla de qué se compone el mundo de Pokémon por entrenadores y las criaturas extrañas llamadas Pokémon. Nunca mejor dicho. Hay que conseguir uno de ellos. En este caso tenemos que conseguir uno que no se puede decir hasta el final del taller y que lo conseguiréis si completáis un formulario que cuando termine este taller, pues cuando lo reciba os daré el feedback y entregaré vuestro Pokémon. Vale, si conseguimos tomar las medias, ya sabéis que a mí me falta una, podéis enfrentaros al World Pokémon Matters, que es la tarea final de toda esta aventura. Esos entrenamientos que nos van a poner, como han comentado, están ubicados en una zona, en un mapa, que se va a ir bloqueando poco a poco. Nosotros nos vamos a entrar en una, en la zona del lago, esta que se ve aquí abajo en azul. O sea, será donde nosotros vamos a trabajar a lo largo de este taller. ¿Qué más nos sigue? Y bueno, un pacto. Dicen que para hacer, para entrar en una gamificación hay que firmar un pacto. En este caso, al ser online, lo vamos a tener que firmar con el dedo. Cada uno en su casa echa un firmote. Y nada, ahí tenéis el vídeo de presentación donde todo lo que nos ha explicado azul por escrito, nos lo enseña a través de vídeo. ¿Vale? Entonces, no me voy a meter de lleno porque quiero que este taller sea rápido, que sea útil, que sea práctico. Entonces, no quiero haceros perder el tiempo viendo tanto. Simplemente refleja lo que os acabo de decir yo, o en este caso azul, por el vídeo, ¿no? En esta presentación. En esa isla de paso hay una serie de normas. No se puede hacer, no se puede entrar tan fácil. Todo entrenado debe tener consigo un Pokémon. Entonces, ahí os dejo libertad. Directamente ponéis en Google Pokémons y el que más os gusta atractivamente, pues ese va a ser vuestro compañero. Luego tenéis que dentro de la región que vamos a trabajar, que es la zona del lago, hay diferentes zonas, ¿no? Porque en las misiones vais a ver que es una misión que vamos a trabajar estadística y probabilidad. Por lo tanto, elegir la que queráis. ¿Vale? De esas porque vais a tener que investigar en este caso cosas de estadística y probabilidad. Y, bueno, una regla muy importante que está duplicada y en negrita, hay que llevarse bien entre todos los entrenadores Pokémon. Es decir, todos los miembros que formamos en la comunidad, en este caso de GegetPain, y en este caso los que estáis dentro de este taller, pues ya sois miembros de la Log Academia de Entrenadores Pokémon. Bueno, os voy a presentar diferentes personajes. Aquí tenemos a Ilbert, es el primero con la gorrita. Este es el encargado siempre de cuando cabe una región, nos manda un cuestionario de evaluación que a veces es de Google, otras veces es un Kahoot, otras veces es un Clickers. Son los encargados de enseñarnos herramientas de evaluación para ver si hemos aprendido todo lo que Rock, ese personaje de ahí de la derecha, nos ha enseñado. Rock nos va enseñando los entrenamientos a través de vídeos, pequeños vídeos cortos, mediante la metodología Flip Classroom, y los enriquece con la herramienta Spazel, otra herramienta que trabajó muchísimo y trabajó mucho en la Callook Academia. Y ahí tenemos a Chris, que es la que nos pone en nuestro lado más creativo y siempre nos manda construir cosas con lo que Rock nos ha enseñado. Bueno, pues vamos a adentrarnos en el mundo de Pokémon Mates. Ya os he dicho que todas las misiones estaban dentro de este mapa y nosotros nos íbamos a centrar en el taller justo en la zona del lago. Si yo pincho la zona del lago, como estáis viendo, ahí tenemos el desarrollo de todas las misiones. Eso no voy a ir una por una, vais a ser vosotros en este taller los encargados de hacerlo. ¿Vale? Claramente cada uno hará el taller en un día y en una hora concreto. Mi misión es explicaros los pasos que tenéis que seguir y una vez que lo tenéis hecho, yo revisaré los documentos y luego comunicaré al equipo de Google Andalucía, en este caso, para que os entregue vuestra insignia correspondiente de que habéis superado el taller y que habéis convertido en entrenadores de verdad. Claramente no voy a empezar por el final, voy a empezar por el principio. Esa historia que me cuente algo, vamos a ver qué nos cuenta Rock. Estamos con una misión compleja que ha dicho que necesitaba yo la ayuda de todos. Yo no podía conseguir la medalla solo. Tenemos que ir completando su entrenamiento y luego tenemos que registrar los datos perdidos. Es decir, hay unos datos que tenemos que encontrar. Pero claro, para acceder a todo esto, nos tenemos que registrar primero en Classroom. Ahí tenemos la primera herramienta de Google. Todas las tareas van a verse registradas en Google Classroom. El código para entrar es el siguiente. Dejo unos segunditos para que lo apuntéis en algún lado. 5H3GW2A y yo me voy de lleno ya al Classroom. Ahí lo tenemos. Una vez que estamos dentro, pues el Classroom del taller, gamifica tu aula y tenemos el código y nos vamos a ir al trabajo. ¿Qué trabajo se nos plantea? Ahí tenemos dos misiones. ¿Veis? Misiones y las diferentes regiones. He dicho al principio que tenéis que elegir una, da absolutamente igual. Y misión 2 y tenemos ahí. Pues esas son las dos misiones que tenemos que completar. Porque recordar que la gamificación es integrar los elementos de los juegos en educación. Y claramente un juego tiene misión a completar para ir superándose. Yo he dicho que mi objetivo final es conseguir todas las medallas. Y para conseguir, en este caso, una, que es la que me falta, tenéis que hacer ustedes esto. Así que, por favor, échenme un cable. Vamos a ver. Importante, voy a ver que no me estoy enrollando mucho de tiempo. Bien, muy genial. Vamos a meternos primero. Esa es la misión 1. Si yo le doy siempre al logotipo, eso no lo he dicho, siempre me trae atrás. Pues ya he completado lo primero. Voy a ver qué me dice la misión 1. Misión 1. Pincho y se me abre un site. Un site, en este caso canto. Voy a irme primero a la página principal que me dará más información. Aquí lo tengo. Bienvenido al site oficial de nuestra aventura en esta zona. Y en ella ha entrado Azul y el equipo entrenamiento de Brock os va a encargar una misión cooperativa. He dicho, todos los miembros de este taller vamos a cooperar para ayudarme a mí. Los miembros del Team Break, que son los malos de esta misión, ya sabéis que toda historia, todo cuento, toda película siempre hay un malo que no hace la vida imposible. En Pokémon es el Team Break y ha borrado todos los datos de todos los videojuegos Pokémon y nuestra misión es recuperar esos datos. Además dice que de todas las generaciones no se han dejado ni una. ¿Qué vais a hacer vosotros? A través de un estudio, un análisis de estadística azar y probabilidad, vamos a devolver esos datos. Me muevo aquí y vais a elegir la que queráis. Pues me llamo María y mira, Canto me trae buenas sensaciones, me voy a Canto. Y aquí en Canto ya me salen las misiones. Me ha salido el mapa concreto de esta zona y yo bajo. ¿Qué tendría que hacer? Hacer un análisis de datos que conste. Busco el total de Pokémon, clasifico los tipos de Pokémon y creo un gráfico de barra. Y una vez que he hecho eso, hago la misión 2 que responde a esta serie de preguntas. Claramente no tendréis ni idea qué tipo de Pokémon hay en eso. Pues bueno, cojamos los datos e investiguemos. Si yo pusiera en Google, Pokémon o Pokédex de Canto. Vamos a ver. Pokédex Canto. Tenemos aquí una lista de Pokémon, claro. Y yo cogería, bajaría, vería cuántos Pokémon hay en total, que como veis son muchísimos. Tendría que hacer un buen estudio. Esto lo han hecho los alumnos, por lo tanto los profes podrían hacerlo. 151. Y alrededor de y al lado de ellos, lo que aparece es el tipo. Pues tendremos que categorizarlo por el tipo y luego hacer una gráfica, ¿vale? Ustedes no os preocupéis porque vuestra tarea final va a ser el cuestionario ese que os hablé al principio, ¿vale? Pero bueno, yo os voy enseñando cómo mis alumnos han ido trabajando esto para aprender estadística y probabilidad a través de la gamificación, ¿vale? Por eso hicieron todos mis alumnos, luego respondieron todas las preguntas. ¿Y dónde reflejaban eso? Pues tenéis dos opciones. O cuadernos o, como os voy a enseñar ahora, otra herramienta que he trabajado yo con ellos. Yo, es verdad que lo hice todo a través de Google Classroom. Les metí una hoja de cálculo y un documento de Google. Ya hemos trabajado documentos, hemos trabajado hoja de cálculo, hemos trabajado Google Classroom. Tenemos tres herramientas bastante potentes. Y, por último, ellos tuvieron que rellenar un cuestionario porque trabajamos también el cuestionario de Google. Ah, incluso todo esto está en el site. Otra herramienta más, ¿no? Pues ustedes tendréis que meteros en canto. Pondríais vuestro nombre y apellido, como es que habéis asistido del taller. Y con cualquier datito que dejéis ahí, como que habéis metido directamente en la Pokédex, me vale que me pongáis un Pokémon y un tipo. Solo uno. Con uno me vale. Me llamo Fran, he encontrado a Pikachu y es eléctrico. Ya está. Es como que yo he visto ya que habéis pasado por los documentos, por lo menos que lo habéis ojeado. Y seguiríamos luego la misión 2 y cuando lo termine, cuando lo termine, tenéis que hacer otra cosita. Todo esto que os estoy contando está dentro de un contexto, tiene un tiempo. La narrativa de esta historia Pokémon tiene un objetivo y unos contenidos curriculares. Ya habéis visto que tiene diferentes niveles de experiencia. Cuando voy consiguiendo más medallas, más experiencia tengo. Y bueno, todo esto está en este caso en un soporte que es el site. Luego yo lo valúo con cuestionarios y las tareas son las diferentes misiones. Habéis visto que rápido os he hecho un resumen express de una gamificación anual. Porque es verdad que ha sido de un curso completo. Pues entonces vosotros también, si pincháis aquí, se abre esta imagen. Se va a ir a un gíneri también que tiene mucha más información, es interactivo. Si yo pincho encima de los numeritos y de algunos iconos de información, me va dando mucha más información. Entonces ahí también podéis empezar un pequeño diseño de una gamificación de cualquier tema. Puede ser Pokémon, puede ser Harry Potter, pueden ser lo que se ocurre, la patrulla canina si soy infantil, lo que sea. Y por último, última tarea, si una vez que ya estáis dentro del Classroom, boom, ¿dónde tengo yo ya el Classroom? Aquí. Mira, tenéis el cuestionario, ¿vale? Bueno, o he metido en la presentación del taller por si alguien quiere tenerla a modo de recuerdo. O os he incluido también un material exclusivo solo por venir a este taller. Voy a empezar antes de eso, antes del final. Es un taller donde hay enlaces para gamificar. Luego trabajé en un CEP, se lo regalé también al Cey Manuel de Falla y ya que lo tengo, pues os lo quiero regalar también a vosotros. Todos esos elementos que había en el Canva, pues algunos son más costosos de hacer y requieren de más manejo de herramientas y no conocemos esa herramienta. Pues entonces ahí he puesto cada uno de los apartados con un montón de herramientas con las que podéis trabajar, ¿vale? Todo es a través de hipervínculos, por lo que no tenéis ningún tipo de problema en acceder. Y bueno, lo que estaba comentando en el final, ¿no? Me meto en ese cuestionario y yo aquí os evalúo, esto sí es muy importante que lo hagáis porque esto será la hoja de cálculo que se me genere a través de este cuestionario. Es lo que yo enviaré al equipo de GEF y cómo esas tareas las voy relacionando con las herramientas de Google. Ya os puedo chivar una. ¿Cuál es el soporte del juego? Un site. Y ya no digo más. ¿Dónde organizo las tareas? ¿Cómo las publico? ¿Cómo? Pues todo eso yo os evalúo ahí, ¿no? No me voy a pedir del entrenador que desea unirse a la loca academia. Pues ponéis Franque Sada, porque soy yo, por ejemplo, ¿no? Pues quien sea, Manuel Carrasco o cualquiera de ustedes. Y vamos, venga, voy a decir otra más. Todos los capítulos, misiones de esta aventura se pueden ordenar mediante la herramienta de... Ahí lo tenéis, ¿vale? Hay algunas que no he mencionado porque no os podía chivar todo el taller. Y con esto me voy a finalizar. Espero que os haya gustado. Yo sé que he ido un poco rápido. He intentado sintetizar en el taller lo máximo posible. Pero bueno, a modo de resumen, gamificación, integrar los elementos del juego en educación. Se puede integrar con todas las herramientas de Google, como habéis visto. Y nada, sobre todo daros un consejo que a gamificar se aprende gamificando. Claramente estás anual. Empezar por una sesión, de una sesión pasar a una unidad completa, de la unidad pasar al trimestre, del trimestre al curso. Ya cada uno sus ganas, sus capacidades y sus medios, ¿no? Que nada, un saludo a todos. Espero que os haya gustado. Cualquier duda me podéis escribir por Twitter sin ningún tipo de problema. Y os animo también a seguirme porque ahí voy publicando todas las novedades. Espero veros presencialmente pronto. Y nada, os lo he dicho. Un saludo y hasta luego.